La verdad que se vienen dando una serie de obras desde hace un tiempo a la fecha que bueno, que de alguna manera nos pone muy contentos yo siempre digo lo mismo, entiendo que este tipo de cuestiones excede a un sector si bien esto es para un sector, el sector industrial de la ciudad y beneficia por todas las obras que tienen que ver con pavimentación, con iluminación y seguridad esto para mí excede al sector porque esto es una obra para Rafael y para la región porque esto sin duda alguna atrae a que nuevas empresas estén pensando en mudarse para este lado y seguramente no solo las empresas que hoy a lo mejor están en la ciudad y que quieren salir de la ciudad y venir al parque industrial sino también seguramente el día de mañana empresas que son de afuera y que puedan pensar y ver a Rafaela como una oportunidad lo decían hoy en el acto, esto es un parque industrial que no existe o de los mejores seguramente de la provincia y sin exagerar de la nación así que nada, nos pone muy orgullosos y a su vez es un, digamos, redobla el esfuerzo de todos los empresarios y de los industriales de la región para seguir creciendo, invirtiendo, seguramente esto haga también que sea que genere mayor cantidad de empleo, así que bueno, muy contentos también se anunció el financiamiento para muchas empresas que quieren entrar dentro de lo que es el sector industrial, ¿no es cierto? Bueno, agrandar un poco el área comercial en Rafaela Claro, porque, ¿qué pasa? Cuando vos querés venir para este sector, ya sea como lo dijeron hoy para comprar un nuevo lote, para hacer una nave, para comprar maquinaria obviamente las inversiones o el dinero que estamos hablando es muy grande entonces ahí se necesita algún tipo de financiación a mediano o largo plazo así que el anuncio que se hizo hoy, el cual yo no lo conocía me pareció una muy, pero muy buena noticia sobre todo porque hablaron de tasas que iban del 2 al 18 en pesos así que me pareció muy oportuno el anuncio habrá que ver ahora bien la letra chica en cuanto a los montos y los plazos pero en principio me pareció una muy buena noticia ¡Gracias!